Bueno, vamos a hablar del atentado, lo que ocurrió el último sábado, alrededor de las 22, 30 horas, donde murió un hombre de 64 años. Exactamente, oriundo de las parejas, que parece increíble, porque el hombre estaba jugando en la sala del casino. Salió a un balcón externo, que da calle Moreno, que tiene el casino en el área de fumadores, y allí recibió un disparo que terminó siendo mortal. Están buscando ahora a quién habría sido el auto en material. La justicia ha detenido en las últimas horas a un joven que formaría parte de esta organización delictiva. Lo cierto es que un inocente perdió la vida. En ese balcón del casino estaba Enrique Encino a las 22.50 del sábado. El apostador había salido a fumar un cigarrillo cuando desconocidos a bordo de un auto le dispararon por calle Moreno. El hecho causó gran conmoción. Pasaron tirando tiros y mataron a una persona ahí en los fumadores. Escuché detenaciones, pero pensábamos que era cueste. Me sorprende que sea dentro del casino. Y sí, porque nunca pasó. La línea más concreta de esta hora, si bien sería preliminar, es que los disparos provienen desde la calle hacia este sector, que es un sector de fumadores, en donde impactan al menos cuatro disparos en los paneles de vidrio, impactando en la víctima, que lo vienen de gravedad y falleciendo hasta mañana. En total, las balas fueron seis y una le impactó mortalmente en el parietal derecho. El hombre agonizó durante 12 horas hasta que el domingo a las 10 y media de la mañana, médicos del ECA anunciaron su deceso. Bueno, el paciente que ingresó con una herida de arma de fuego en cráneo, tenía una probable herida de orificio de entrada, fronto parietal izquierdo, y lo que sería probable de orificio de salida en la órbita derecha, una herida transfixiante. Debido a la gravedad de las lesiones y a las complicaciones presentadas, se confirmó el óbito hace unos minutos. Minutos después de lo ocurrido, ese sector fue vallado y desalojado. Pero el resto del casino siguió funcionando normalmente durante toda la noche. Nosotros estábamos en la parte de arriba. Escuché algún comentario de que hubo una persona, pero la verdad que no... ¿Todo siguió funcionando normalmente? Sí, sí, funcionó normalmente. Este video que muestra a la víctima tendida en el piso en el interior de la sala de juegos, sembró dudas sobre el lugar desde donde procedió el plomo. Pero la pericia balística da cuenta de que fue un ataque externo. Estamos esperando el informe de balística que va a hacer las trayectorias de los disparos. Lo más concreto que tiene el fiscal es que fueron desde afuera. Enrique Encino tenía 64 años y era oriundo de las parejas. Había llegado a Rosario para recrearse sin imaginar jamás un final así. Al parecer fue víctima de un ataque al voleo. Mafiosos quisieron dar un mensaje que él pagó con su vida. Al momento no hay algún indicio que marque alguna cuestión particular sobre esta persona. Sí hay un reglamento de cámaras que se lo ve salir a fumar a este sector y bueno, luego cae por el impacto. La gravedad del hecho fue analizada por el diputado provincial Carlos del Frade, quien señaló a narcopolicías enfrentando al ministro de Seguridad junto a la banda de los monos. Lo que pasó forma parte del contexto en donde lo que estamos sufriendo en la ciudad de Rosario es la reacción de los grupos narcopoliciales que quieren dominar el territorio después de los cambios que ha hecho como nunca en la historia política santafecina en democracia a Marcelo Zahín de sacarse de encima a 32 jefes de tropa, 32 jefes de unidad. Yo creo que hay un mini golpe de Estado contra las políticas de Zahín, insisto, de bandas narcopoliciales. Y acá lo que vemos también es un intento de los monos, fundamentalmente, de recuperar terreno perdido. Ese es el mensaje mafioso político. De ahora en más, matamos a cualquiera. Bueno, el análisis de Carlos del Frade, los testimonios de la gente y como lo decíamos, la muerte de una persona inocente que salió a fumar en el City Center y se encontró con esta lluvia de balas. Exactamente, le podría haber tocado a cualquiera que esté en ese balcón de fumadores que da al exterior, decíamos, a calle Moreno. Y estamos trabajando en vivo allí en el lugar donde todavía hay mucha conmoción por lo ocurrido el sábado de la noche, como mencionábamos. Gabriela Peralta está en este lugar. Gaby, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para todos. En términos generales podemos decir que este centro de convenciones y casinos está intentando volver a la normalidad en cuanto a funcionamiento. Porque la realidad indica que se ha empezado ya a liberar esta zona donde se produjo el hecho fatal el pasado sábado por la noche. Aún se ven las fajas de seguridad que colocó la policía. Sin embargo, ya se ha renovado completamente el panel que sí se veía astillado durante la noche del sábado, propiamente dicha, y el domingo por la mañana cuando trabajaba Evelyn Arach en este caso, que se suma a otros tantos en la ciudad y que establece o permite establecer un vínculo aparente en lo que se conoce como la interna policial. En este sentido, desde Fiscalía inclusive nos informaban que la hipótesis más fuerte tiene que ver con esto que señalaba Carlos del Frade. El hecho de que se trate de un accionar delictivo, violento, que tenía como fin generar caos en la ciudad, que no se habría propuesto provocar la muerte de nadie. Sin embargo, obviamente, cuando se trata de balas y contra un edificio en donde hay personas, existe este riesgo. Lamentablemente, Enrique Encina, este hombre de 64 años, oriundo de las parejas, es quien debió afrontar el precio de vivir o transitar por las calles de esta ciudad. Nadie está exento de esto. En las últimas horas, Fiscalía ha logrado avanzar en algo en la investigación. Y decimos en algo porque aparentemente esto se ha producido de manera fortuita. Se estaba investigando a una banda que se dedicaba a producir balaceras y también que actúan como sicarios en Rosario particularmente y logran, a través de estas investigaciones, establecer un vínculo de una persona con la organización de este hecho violento que se produjo el sábado por la noche. Es decir, una persona que habría comandado al grupo que organizó el ataque a balazos contra el casino. Hablábamos esta mañana con él, que es el vocero de Fiscalía, para que nos brinde detalles respecto a este detenido. Bueno, minutos, vamos a estar entonces con el testimonio de Sebastián Carranza, que ha hablado en primera instancia, Gaby, que ha dado algunos detalles y que como lo indicaba recién... Sí, si te parece... Sí, 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 no. Si te parece, podemos avanzar respecto a esta hipótesis. Cuando hablábamos con personas que están vinculadas a la investigación, nos decían que lo que están enlazando es entender por qué se produce este hecho. En principio no se dirigía el ataque directamente contra una persona. Tampoco habría un hecho previo o vinculaciones con dificultades o con algún tipo de comercio ilegal en torno al centro de convenciones. Es por eso que se refuerza la hipótesis de una balacera generada con otros intereses, con la intención de transmitir caos. Vamos a escuchar lo que dice Sebastián Carranza y luego te amplío más sobre este tema. Bueno, en la madrugada de hoy se llevó a la detención de una persona de aproximadamente 30 años en un departamento de calle Mitre al 1700 aquí en la ciudad de Rosario, sobre la cual durante todo el fin de semana hubo medidas de investigación, dado que surgieron algunos elementos que los indicaban como partícipe en el armado de este hecho que sucede en el casino. Primero, según la teoría de la fiscalía, como un abuso de arma que lamentablemente se transforma en un homicidio, dado que la víctima estaba circunstancialmente en el lugar. A partir de que fueron surgiendo algunos datos, se recusó información con otras investigaciones que tienen que ver con una misma mecánica y algunos otros diversos hechos, también de accionario de banda delictiva, que esta persona está mencionada y se logra sindicarlo en esta situación, por eso se realizó su detención. Los autores materiales, hay medidas en relación a su identificación y obviamente su posterior detención, respecto del rol de esta persona, el fiscal al momento, si bien hay unas cuestiones que se están corroborando, lo tiene como partícipe en el armado. No podemos afirmar hoy ya si es el actor intelectual o no, o simplemente forma parte del grupo que diagramó este hecho. Entonces, un detenido, lo confirmó hasta el momento, es un detenido, un joven entre 25 y 30 años, detenido en la zona céntrica, Pellegrini y Mitre. Entonces, Gabrieli, se sigue trabajando también a través del testimonio que se puede obtener de esta persona, ¿no? Claro, obviamente se intentará que esta persona brinde detalles respecto a cuál habría sido su participación en el hecho, el relevamiento de pruebas, las pruebas con las que cuenta fiscalía se darán a conocer mañana en audiencia imputativa. Pero, ¿qué es lo que refuerza esta hipótesis que les mencionaba antes? La posibilidad de que se los haya contratado específicamente para cometer este hecho. Los hechos que se dieron en las últimas semanas en la ciudad. Pensemos el día viernes lo que ocurría cuando nos anoticiábamos de unos balazos frente a la sede del servicio penitenciario en Rosario. Esto, horas después de que se produjeran dos hechos en simultáneo que tienen que ver con la jefatura de policía. Por un lado, el hecho de separar, si se quiere, al que era el jefe de policía que habían instalado en este cargo después de la salida de Marcelo Conejo que era el que dirigía la jefatura de la policía de la unidad regional número 2. Allí colocan a un nuevo jefe. Entienden que este nuevo jefe no actúa de manera clara en la ciudad de Rosario, es decir, impidiendo que se produjeran balaceras y enfrentamientos. No utiliza inclusive el relevamiento de las cámaras del ojo. En fin, una serie de puntos que se van sumando a lo que se incorpora otro hecho que ocurrió el día martes, cuando desde asuntos internos se menciona que intentaron retirar algunos elementos que contaban allí con información, si se quiere, muy vulnerable respecto a algunos jefes policiales. Todo eso se produjo durante la semana pasada. Entonces, necesariamente establecen un vínculo, ¿no? Que podría tener que ver entonces esta balacera con esos hechos previos. Exactamente. Bueno, Gabriela, cualquier información volvemos a hacer contacto y seguimos con el tema. Gracias. Hasta luego.